Bien, aquí vamos una vez más. ¿Es posible quedarte atrapado para siempre en Crash Twinsanity? No. Bueno, lo intentamos. Bueno, y eso ha sido... No gente, paren su dislike, era broma. Esta vez el video no será tan corto. Ah, y en fin. Hoy, otra vez, buscaremos estar en una situación en la que no importa lo que hagamos no debemos ser capaces de continuar la partida, y eso incluye el apagar tu consola o guardar y cargar. El juego de hoy, como ya saben por el título, es Crash Twinsanity. Así que sin más floro, ¡empezamos! Bien, ¿cómo podríamos hacer esto posible? Por suerte, esta vez no hay arcos eléctricos, así que lo troll que siempre pasa no sucederá esta vez. A ver, cada vez que cargamos una nueva partida, siempre aparecemos en esta caja especial. Eso es inevitable. Entonces, debemos buscar estar atrapados en una zona que contenga esa caja. De esta manera, aunque reiniciemos la partida, sería imposible continuar con la aventura. Lo malo, claro, es que Twinsanity suele tener esa caja en lugares donde hay muchas rutas para salir. Y contando los glitches fumadísimos del juego, es aún peor. Parece imposible a primera vista. Así que debemos usar su principal poder contra él. Así es, usar los glitches para quedarnos atrapados para siempre. ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, Potter? Bueno, y ahora la pregunta. ¿Qué debemos hacer para estar encerrados en una gran zona? Pues que de alguna forma el escenario deje de funcionar o limitar de gran manera el movimiento de Crash para que no se pueda escapar. Y hoy buscaremos hacer ambas cosas. Nuestro objetivo será el laboratorio en el iceberg. Prepárate Crash, esta será tu nueva casa. Eternamente. Vamos a usar un glitch medio fumado. Existen varios problemas si tenemos a Cortex a nuestro lado en lugares que no deberíamos tenerlo. Básicamente el juego explota. Si hacemos lo anterior, cambiamos de escenario y morimos. Esos tres pasos son importantes. Curiosamente, el efecto que verán es algo que me pasó en mi ruta de Crash to Insanity sin Wumpass. En aquella ocasión solo vieron cuando lo hice todo bien sin morir. Ahora verán qué es lo que pasa si no lo haces bien. Como dije, nuestra meta será el laboratorio. Así que empecemos esto de una vez. Saquen la nota para entender todo muy bien. Primero, hay que estar antes de la pelea contra el jefe Tiki Mon. Aquí estamos con Cortex a punto de pelear contra él. Sin embargo, no debemos hacerlo. Segundo paso, evitar el combate contra este jefe. Hay diversas maneras de hacerlo. Podemos usar esta roca de la derecha. También escalar el árbol de aquí atrás. O usar un glitch fumadísimo de diez pasos que no planeo explicar. La cosa es evitar pelear. Con esto, hemos logrado llegar hasta aquí con Cortex. Ya que si nos matamos, aparecemos con él. Y ahí está la diferencia. Si el jefe se activa, como pasa normalmente, al terminar Cortex se va. Pero con este truco, hemos cambiado ese evento. Ahora, tercer paso, debemos llegar al laboratorio en el Iceberg. Dejamos a Cortex en algún lugar random y tomamos el bote para ir a la siguiente isla. Una vez aquí, curiosamente, solo falta una cosa. Último paso. Suicídate. ¿Qué? Es el fin del reto. Es el reto final. Es el reto suicida. No, en serio. Si queremos triunfar en este video, debemos hacerlo. Es la única opción. No hay ningún mensaje subliminal aquí, ¿verdad? Luego de haber hecho eso, al reaparecer, habremos condenado nuestro destino. Como pueden ver, al girar, saldrá un Cortex bugueado también. Así sabremos que el glitch está hecho. Además, por alguna razón, saltamos muy bajo y no podemos hacer ni el salto doble ni el deslizamiento. ¿Qué está pasando aquí? Pues, el juego detecta como si estuviéramos agarrando a Cortex. Y como saben, mientras lo tenemos, nuestro movimiento es muy limitado. Y eso es justamente lo que está pasando ahora. Eso sumado al hecho de que no podemos cambiar de estado. O sea, no lo podemos soltar. Estaremos permanentemente así. Y todavía hay más. Debido a que, luego de hacer el último paso, varias plataformas y eventos estarán bloqueados. Solo miren, no puedo avanzar por estas cosas de hielo. Las atravieso sin razón aparente. Y la otra salida disponible, que es el barco, sufre exactamente lo mismo. Nada funciona. Y como ya estarás sospechando, el matarte no soluciona las cosas. No esta vez. Sin embargo, seguro que me dirán que es hora del parkour o de los glitch locos para escapar de aquí. Ja ja. Pues eso tampoco es una opción. Porque recuerden que estamos limitados con el bug de Cortex. En otras palabras, no podremos maniobrar nada al estar nuestras mecánicas bloqueadas. Sin doble salto, sin el salto largo, ni deslizamiento, etc. Es imposible. Guardamos la partida para que siempre aparezcamos aquí. Y luego la cargamos para comprobar si el bug sigue activo o no. Y... todo se arregló otra vez. Ya no hay glitch, gente. Bueno, supongo que era algo que tenía que pasar. Bueno, y eso ha sido todo el video. Nah, mentira gente. Estoy modo payaso. Otra vez. Ja ja. Ah, sí. ¿No les hace gracia? Ja 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 ja. Sinceramente no. En verdad, el glitch continúa. Así que no importa que carguemos la partida u obtengamos el game over. Siempre aparecemos aquí con el glitch. En resumidas palabras... Lo... Lo conseguimos, gente. Estamos atrapados para siempre en el crashito. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? Lo logré. Lo logró. Lo logró. Bueno, gente. Sí se pudo. Sin embargo, la verdad, el mérito no es mío. Otra persona me mostró el camino. Nandeo. Él fue el capo quien vio esta magia. Me contactó, me explicó y me lo mostró. Gracias a él tenemos este video. Así que vayan a su canal para que le den amor. El link estará en la descripción. Curiosamente, no solo él me dijo que esto era posible. Algunas personas en el Discord como Paper Harper también me dijeron algo similar. Aunque su historia era algo distinta. Y él buscaba replicarlo. Como ya vi un caso que es posible, me animé a investigar este. Y me parece haber encontrado la forma. Se viene otro método loco. Así que saquen la nota, muchachos. Primer paso. Llegar a la segunda parte del nivel clase caótica. Exactamente aquí. En esta cinemática cuando cambiamos de Crash a Cortex. Segundo paso. Activar la caja especial sin moverte con Cortex. Cuando termine la cinemática, no debemos movernos. Tan solo disparar. Girando la cámara, podemos verificar que hemos activado la caja de reaparición especial. Con esto, es como si estuviéramos listos para aparecer en ese escenario. Pero sin nosotros haber llegado ahí. Después, solo falta una cosa. Tercer y último paso. Guardar y cargar la misma partida. Ponemos pausa y hacemos lo que les dije. Guardamos y cargamos. Al volver, por alguna extraña razón, vemos que estamos en la fase pasada de Crash pero con Cortex. WTF. Además, vemos que el Crashito también está presente. Y si se muere, se reinicia la partida. Aún así, haciendo malabares, podemos quitarlo del camino y continuar para activar la cinemática. Pero es aquí donde todo explota. Porque esta se pone bien rara. Y al terminar, el juego tiene tantos problemas que siempre se bloquea. Haciendo imposible su continuación. Creo. Al menos hasta donde yo he probado. Regresando al punto de reaparición. Tampoco podemos retroceder. Cortex salta realmente bajo y no puede llegar a las plataformas. No hace ejercicio. Como yo. Debido a esto, él no puede hacer parkour ni glitches fumados. En resumen, no podemos ir para adelante ni para atrás. Y como siempre aparecemos aquí cuando cargamos la partida, estamos condenados. Atrapados para siempre por dos. O al menos eso espero, porque a lo mejor hay una forma de desbloquear la parte de la cinemática. No estoy 100% seguro, pero tengo feo. Igual, muchas gracias Paperhopper y también a Bandicraft. Quien fue el que descubrió el glitch de activar las cajas especiales sin cambiar de escenario. Viendo todo esto, aparentemente te puedes quedar atrapado en muchas zonas. Comentario del futuro. Al final, luego de mil pruebas más, aleatoriamente existe una probabilidad de desbloquear la cinemática. Muy extraña, pero es posible. Así que, con este método no se puede quedar atrapado. Pero a Teddyu le dio flojera cortar esta parte del video y más aún explicar esto último. Así que terminemos con el primer método. Como dije antes, el detonante del glitch es tener a Cortex a nuestro lado en lugares que no deberíamos tenerlo. Luego de eso, solo hay que cambiar de escenario y morir. ¿Saben lo gracioso? Yo me quedé atrapado varias veces sin darme cuenta en mi partida de cingumpas de Crash to Insanity. Ojo, hablo de la primera forma. Aquel bug de Cortex me pasó varias veces, solo que yo usaba el repito del emulador y por eso me salvaba sin darme cuenta, ya que regresaba en el tiempo. Sabiendo todo esto, posiblemente la mejor zona para quedarte atrapado sea la última, debido a que es un espacio mega pequeño, perfecto para claustrofóbicos. Si llegamos aquí haciendo los dos glitchs mega fumadísimos que les mostré en aquel video, habremos cumplido todas las condiciones del bug mortal, por lo que al morir estaremos glitchados con Cortex. Somos incapaces de avanzar porque atravesamos la plataforma, así que es imposible terminar la aventura. Nuestros movimientos están limitados para hacer el parkour o glitches, y tampoco podemos retornar ya que la puerta está cerrada. Guardamos la partida para que siempre aparezcamos aquí y está hecho. Hay final feliz muchachos, aunque suene raro. Luego de una horrenda toma de decisiones, nos hemos quedado atrapados para siempre en Crash to Insanity. Bueno, y ahora sí, eso ha sido todo el video. Recuerden, denle amor al canal de Nandeo, ya que gracias a él tenemos este video. Muchas gracias de verdad, compañero. Les ha hablado Tdeju, adiós y hasta la próxima.